Bueno, esta es una versión de un tema viejo, una versión de un tema viejo, a ver como sale, la versión vieja, a ver, la versión vieja, pero 2017, es así. One, two, three, four, un, dos, tres, cuatro. Veo tus ojos negros en negros, nuevos y cuerpos viejos, sientes que eres alma que va flotando sobre este cielo. Vive en mí y sufra en mí, vive en mí y sufra en mí, veo tus ojos negros en negros, ciegos y cuerpos nuevos. Veo caminos nuevos, cuerpos viejos y cielos nuevos. Eres, eres, eres. Vive en mí y sufra en mí, vive en mí y huela en mí. Veo tus ojos negros en negros, ciegos y cuerpos viejos, sientes que eres alma que va flotando sobre este cielo. Vive en mí, sufra en mí, vive en mí, huela en mí. Y... ¡Qué tema, papá! ¡Qué temita con mano y todo! A ver si lo apagamos esto de qué. ¿Dónde lo apago esto? A ver, de acá. A ver, se apaga